Buenas, soy Javier Pérez y voy a mostrarles un poco de mi pintura. En esta vez voy a mostrar la figura humana de una mujer y la utilizaré sin modelo. Voy a hacer una pintura sin modelo. Pensaré como mis manos, como dijo Pablo Picard. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!